Iniciamos este bloque con el abogado Julio Franjul, quien acusó a miembros de una familia apellido Guerrero de ejecutar el secuestro de que fue objeto la tarde de este miércoles. Nuestra compañera Solange Santana conversó con Franjul en su residencia de Baní y nos tiene detalles. Gracias, así es. Nos encontramos en Baní, en el residencial Las Marías, justo al frente de la casa del abogado Julio Franjul, quien explicó en exclusiva para CDN las causas de su secuestro y culpabilizó del mismo a la familia identificada como Guerrero. Vamos a escuchar. Pues a mí me agajaron y me quedaron en una dispuesta ahí como el día anterior vez y me llevaron, me sacaron de la ciudad y me llevaron a un sitio de Honduras, Matadero, y después me subieron a una loma, me echaron adelante, me llevaban, me iban a matar, esa era la razón, me iban a matar. Y yo no le buscara ciertos títulos, porque el problema es que nosotros tenemos títulos de propiedad de una compañía de colación que era de mi padre, que esa que era de mi padre mucho antes, en la era de Trujillo, ya la verdad. Entonces ellos dicen, uno de ellos, una persona de ellos ha entendido desde el 2010 para acá, que ellos son los dueños de todos los terrenos de nosotros. Es complicado el asunto ya cuando también hay muertes, porque esas personas tienen familiares. Sí, nosotros siempre tenemos que tener mucha precaución, porque esa es la educación que nos han dado, pero ahora más que nunca, a cuidarnos más. Sostuvo que de ahora en adelante tendrá más precaución a salir a la calle y buscará más protección para él y su familia. Eso es todo por el momento, regreso con ustedes al Centro de Noticias.